Gracias por ver el video. Con solera y de coraje, jugando siempre alegre a la calle, luchando hasta el final. Industrial, industrial, en tu campo no hay rival a la industrial, los aplausos al final se premiarán, aún más con el industrial. Aúpa en el industrial, buscando el gol del triunfo con denuedo, buscándolo en la base de su juego, luchando hasta el final. Industrial, industrial, la victoria hoyará ya lo verá, todo el mundo cantará. Aúpa con el industrial, aúpa con el industrial. Industrial, industrial, la victoria hoyará ya lo verá, todo el mundo cantará. Aúpa en el industrial. Aúpa en el industrial. Aúpa en el industrial. Industrial, industrial, la victoria hoyará ya lo verá, todo el mundo cantará. Aúpa en el industrial. ¡Gracias!